Vas a volver, estoy seguro que vas a volver Yo sé que tú regresarás a mi lado una vez más Ya lo verás, ya lo verás Vas a volver, estoy seguro que vas a volver Yo sé que tú regresarás a mi lado una vez más Ya lo verás, ya lo verás Te fuiste de mi vida sin explicación Sin un porqué, sin una despedida Lo cierto es que ya tienes un nuevo amor A un tonto, un ladrón Que cree poder borrar lo que soy en tu vida Sé que por más que tratas no has podido olvidarme Por más que intentas no has podido arrancarme Sé cómo piensas pues yo te hice mujer Sé que le finges a él Porque no conoces como yo tu anatomía Y vas a ver que vas a volver Tú regresarás a mí llorando y arrepentida Tú volverás mujer llorando y arrepentida Ve y disfruta, hoy te dejo libre el camino Pero yo sé que el destino te enseñará Que como yo nadie te amará Ya tú lo verás Tú regresarás a mí llorando y arrepentida Ya lo verás Tú regresarás a mí llorando y arrepentida Ya lo verás Ya lo verás Tú regresarás a mí llorando y arrepentida 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 Para que te quiera Y ahora dime qué vas a hacer Dime si vuelves Se tira muy tarde para que te quiera Si sigues de esa manera De esa manera Para que te quiera Yo necesito que estés de vuelta Mi alma espera Se tira muy tarde para que te quiera Se tira muy tarde Puedes venir cualquiera Si sigues de esa manera Me rompé mi corazón Por no tener quien lo atienda Yeah Díselo ya, mi chito Ya no te tardes tanto, que aquí te estoy esperando Apúrate, no fingas que lo quieres, sé que no me has olvidado Apúrate, ya no te tardes tanto, que aquí te estoy esperando No tengas miedo de volver, ya lo he pasado Apúrate, ya no te tardes tanto, que aquí te estoy esperando No tardes más, vuelve el día, te estoy esperando Óyelo bien Sacude No te tardes tanto, que aquí te estoy esperando